Me gustan los libros, me gustan tímidos y opuestos y me gusta el de la burbuja arriba de la casa. Mi nombre es Kerala Yare, soy del grado 0E. Me encantan los libros porque son muy divertidos. A mí me pareció una experiencia muy entretenida y muy desestresante que nunca, sinceramente, iba a tener en mi vida, ya que a mí no me interesa la lectura antes de esto. Y ahora me interesa mucho más la lectura y mucho más descubrir los diferentes tipos de libros, dramas o géneros que existen en esto. A mí siempre me interesó la lectura, pero ahora podría ser más tiempo para poder leer. Y también hubieron unos títulos que la verdad me encantaron mucho, La Venganza de la Vaca, Sócrates y el Misterio de la Copa Robada, entre otros. Le agradezco mucho por crearnos estos libros, con los cuales vamos a disfrutar mucho leyendo. Yo cuando era muy pequeño me gustaba mucho leer, leía bastante, bastante. Pero ya casi no lo hago, no encuentro como tiempo de leer. Pero ahora que ya hay una biblioteca acá en el colegio, ya puedo venir de acá y prestarle un libro. Esta fue una experiencia muy bonita. La verdad que me gustaron algunos de ellos, como La Venganza de la Vaca, el Franklin también. Muchas gracias por ganarnos estos libros a la institución. Le agradecemos mucho de todo corazón y gracias por regalarnos esta experiencia tan maravillosa. Colombia, potencia de la vida. La Venganza de la Vaca